pero desde que yo empecé con los hermanos castro teniendo yo 18 años de edad pero entonces quiere decir que el costeño le copió tu personaje a ver cómo te suena es benito y capulina te voy a contar una que nadie se sabe la pájara peggy originalmente era con paco estarle y se tragaba alcohol en serio paco estarle venía dentro de las dos razas más pedas que hay sobre la faz de la tierra ahora sí ya valió madre me vengo con el Hannibal Lecter al volante con el escorpión dorado abuelita soy tu nieto qué pasó pinche Hannibal aquí subiéndote el rating pero traigo sal wey a poco va a ser con censura no más no ni madre es que censura ok nomás que los tengo que preparar porque no se van a impresionar no es cualquier pedo este eh a ver ahí les voy voy a poquito no le hagas caso a este ojo porque siempre está viendo para el norte el bueno es este ok tadaaa benito castor volante con el escorpión dorado abuelita papá al нужен en mis tiempos de cuando era yo del motoclube jajaja mira nada más veniste bien vegetariano Abuelita, ya no se puede hablar de nada más que vegetariano, no hay pedo Ahora es de puta, yo dejo de fumar mota cuando ya está permitida Qué pendejo Yo también voy a hacer una transformación A ver, no mames Pase seis, qué pedo No mames, pinche venito, webrón Hasta que se me hizo, cabrón Por fin, no, cabrón, es un honor para nosotros, we Cállate la boca, el olor es todo mío Ya sé que eres muy exitoso Además, puta, desde que hicimos el tenorio, los amo Que los bajó a callar Alejandro Bob por pelados No mames, le subimos el rating a esa pinche obra Después de que nos salimos, ya no fue lo mismo Ustedes lo ubican, depende de su generación Ahí les va, años setentas En la década de los setentas, puta Ya son treinta, veinte, cincuenta años Cincuenta pinche años, cabrón En los años setentas, debuté con Raúl Velasco en Siempre en Domingo Un programa que fue super estelar en este país y en América Latina Ahí nació Luis Miguel, ahí nació Julio Iglesias, Rafael, la madre, la madre y la madre Porque ahí venían todas las figuras Una revolución Durcal No, todos Luis Miguel se me escapan a la memoria Ahí me dieron chance por primera vez de tener mi programa, mi sección Era de ocho minutos, se llamaba Un Retro de Vacilón con Benito Castro Y ahí nació un personaje que se llamaba Quinquín, el rey de la playa ¿A poco nació en Siempre en Domingo? Ahí, sí pues, amigo, ahí en Siempre en Domingo ¿Cómo hablaba Quinquín? Así pues, así pues, hablaba pues acá, era, a ver, también hablaba pues en inglés You know what I mean Ahí estoy en el mochiclinánico, sé guajestúdín, fotrí mon sin linguafón Y fue una chinga del carajo porque ni aprendí nada pues Híjole amigo, fui a Garragas pero me salieron muy vivas, no se dejaron bro La próxima vez pidas almejas tontas, ya son más fáciles de amatizar, amigo ¡Ahhh, Quinquín! ¡Ahhh, Quinquín! ¡Ahhh, Quinquín! ¡Ahhh, Quinquín! ¡Ahhh, Quinquín! ¿Cómo me agarrava Quinquín? ¿Tro me a las muevas o no? Les muevas la panza por un peso ¡Ahhh, Quinquín! 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 ¡No mames! ¡Ahhh, Quinquín! ¡Ahhh, Quinquín! ¡Ahhh, Quinquín! Pero entonces quieres decir que el costeño, el pendejo ese de comediante de 3 pesos, le copió tu personaje a... No, porque te voy a decir una cosa, que el costeño es de adeveras, el costeño si es acapulqueño el cabrón Y el pendejo hacía un indito y lo vio Rodríguez Ajenjo, el escritor de comedia más exitoso y más chingón que ha habido en este país Y me voy a meter en pedos con los demás, pero todos tienen que reconocer que hay una jerarquía con Rodríguez Ajenjo ¡A huevo! Entonces ese cabrón vio al costeño en un antro en un tiempo que tuvo que chupar mucho mi partner andaba de bar en bar Lo vio trabajar y hacía un indito y le llamó la atención porque lo hacía muy chingón y era muy ágil, muy chistoso para contestar En unos pinches bares, en unos antros donde todos te gritan de todo y donde tienes que tener una velocidad encabronada para poder contestar y revirales Porque si no te comes, cualquier pinche borracho te come vivo ahí Y aparte a los borrachos les encanta chingar al compañero A huevo, a huevo hacerse más chistoso, siempre hay un cabrón más chistoso que tú en un bar Y Ajenjo lo vio y le dijo, ¿y por qué hace indito cabrón? Mejor haga uno Porque ya cuando fue a hablar con Ajenjo a la mesa, ya hablaba pues como habla normalmente pues Porque ese cabrón sí pues sería de veras Ajá Entonces cuando lo vio hablar dijo, ¿por qué no haces ese personaje en vez del pinche indito que lo hace, que lo obvio, o sea Luis de Alba Ya está muy trillado ese personaje, hace el tuyo, no pero que lo hace Benito Castro, ese ya chingo a su madre Ajá Y sí, porque yo en los setentas cuando acabó la carabina de Ambrosio Yo encerré a Kiki de Nuclosio porque ya no lo hice más cabrón Ajá Entonces yo ya seguí trabajando en caballería, haciendo otros pedos en mi vida Entonces, a mí el costeño me cayó gordo cuando lo vi por primera vez Porque pensé igual que tú, pinche wey, ya me fusiló, no A mí me sigue cayendo gordo No, no, no seas cabrón, es buena onda ¿Cómo va a ser buena onda? Si habló mierda de ti cuando estaba aquí sentado Pero eso es porque tiene una enfermedad de no conecta a los hijos con el cerebro El comediante de repente puede ser manchado y demás, pero está en una delgada línea de que si te pasas tantito con el público, el público se te voltea y te hace mierda Tampoco te puedes poner agresivo Pero, puta madre, yo un día le dije a un cabrón Digo, señor, permítame tantito, a mí me pagan una feria por subirme aquí al escenario a decir media hora pendejadas Usted tiene toda su vida, no se mete en mi media hora Mucos, un madrazo Y ya lo agarré de latiguillo Una noche no estaban de vena los del público Ajá Y, puta, me cagaron a pedos No, no, no Me metaron la madre, se me voltearon, luego ya no se reían de nada No, no, eso es muy, muy peligroso Primero que nada, lo que tienes que aprender en este negocio es el respeto al escenario y el respeto al público Y como yo vengo de una familia de artistas y mi padre fue artista toda la vida, fue actor de los mejores cómicos, actor que le llaman actor genérico o conocido popularmente como patiño Ajá Trabajó con los más chingones desde Cantinflas, Palillo, Resortes, Clavillaz, ahorita le venía yo platicando, me dejado una anécdota con Capulina ¿Tuya? De mi papá y mía, porque antes de hacer la pareja con Viruta, vino a ver a mi papá que venía de hacer una pareja que se llamaban Los Quícaros Y se murió uno de ellos y mi papá se quedó trabajando solo Una pareja muy exitosa Hasta toreaban bufo y alternaban con Cantinflas Vale Y con otro que se llamaba El Bombero Torero que estaba cabrón Entonces, le ofreció Capulina a mi papá ser su pareja O sea, el papel que luego hizo Viruta Ajá Y mi papá no quiso la cabrón ¿Por qué? Por pendejo Ajá Porque venía de una relación muy difícil con Mario Caballero de... de... de que mi papá... de gritarle... ¿Te conoces? Fue a mi a huevo A ti que te conoces cabrón Si no... no es por mi, no hay rating A huevo Total mi papá no quiso, pero siguió siendo gran amigo de Capulina De Don Gaspar, así le dije yo desde chiquito Don Gaspar Entonces... a unos años... o sea, se termina la pareja de Viruta y Capulina Empieza a trabajar Capulina Y un día me habla por teléfono Hola hijo, ¿cómo estás? Bien Don Gaspar, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? A ver, ¿cómo te suena esto? Me dice Digo, dígame Benito y Capulina Ay cabrón Me quedo helado, cabrón Me quedé helado ¿Qué? ¿Me vas a decir que no igual que tu papá? Puta, le digo, ya perdone a mi papá Ya, Don Gaspar, perdónenle la vida Pero no, lo que pasa es que me quedé pasmado Dígame de qué se trata Me dijo el señor Azcárraga, todavía el señor Azcárraga mismo El tigre El tigre Me dijo el señor Azcárraga que quería una pareja conmigo Que buscara yo a alguien con quien no me fuera yo a pelear Alguien que le cayera muy bien Que le apoyara en su trabajo Que supiera lo que es ser patiño Y tú sabes ser patiño Porque tu padre fue patiño toda la vida Y aprendiste ese pedo antes que ser cómico Sabes ser patiño Sí, sí, Don Gaspar Eso quiero Y además, también te voy a dar chance de que seas también chistoso No creas que nomás te voy a tener de patiño También quiero aprovechar tu vis cómica ¿Cómo ves? Le dije, Don Gaspar, puta, es un honor Para mí la verdad es un honor Es el paso más importante en mi vida Sería el paso más importante en mi vida hasta ahorita Gracias, gracias de todo corazón por acordarse y por pensar en mí Ya está, entonces sí, voy a hablar con Emilio para arreglar este asunto Puta cabrón, el colmo de la mala suerte Porque a mí me pasó lo que al pinche cirquero que le crecieron los enanos ¿Qué pasó? Se murió el señor Azcárraga No, mamá Como a las dos semanas o tres semanas se muere el señor Azcárraga y chingo yo a mi madre ¿Y qué? ¿Pero qué no podías decidir Capulín? No, pero el que quería el proyecto era el tigre Ya cuando entraron los niños ya valió madre Pero también tenemos una época musical muy seria porque está muy cagado eso Que tú hacías mucha comedia desde el principio y actualmente también Pero en algún momento Empecé con los hermanos Castro Estabas con los Castro, güey A huevo Que muy serios y muy románticos Todo acá como grandis, cabrón Sí, sí A cada instante en la luz del sol brillante Pero desde que yo empecé con los hermanos Castro Teniendo yo 18 años de edad O 19 por ahí Yo ya hacía mi parte cómica Ya tenía yo, así como decía Paco, estarles mi media hora Ya tenía yo mis 20 minutos dentro del show de los hermanos Castro Ya hacía yo mi parte de cómica ¿Y tú entrabas en ese show haciéndolo cómico nada más? No, cantaba yo y me daban mis 20 minutos de comedia Y yo por ejemplo tengo la anécdota de haber inaugurado el Hotel Cesar's Palace de Las Vegas No mames Te estoy hablando del 69 ¿Cuál es la canción más chingona que recuerdas de los hermanos Castro que cantabas? Cada vez que estoy a solas Triste estoy y me doy cuenta Que sin ti no hay ilusión de amor ¡Qué raro! Un aplauso para Benito ¡Chica de la madre! A mí lo que más me gustó era cuando salías bailando en Chorcitos ¿Eras tú, no? No, era allí en la Montes y Agas pendejo No, no ni madre, si eras tú, era Benito Castro Estabas bien sabroso de tus pinches patotas, me acuerdo Estaba lindísima Estaba lindísima Recuerdas como era el espacio Así era ¡Qué tiempo! Ahorita remete ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Ya! ¡Ay! ¡Milante! ¡Ándale! ¡Vobito! ¡Que la vida es de labor! ¡Era la Pájara Peggy! ¡Eras la Pájara Peggy! ¡Ah, huevos! Te voy a contar una que nadie se sabe, cabrón ¿Qué pasó? La Pájara Peggy Originalmente Era Humberto Navarro El vicepresidente de Canal 2 de Televisa Tenía él ese pinche gusano, esa cosquilla por salir en tele, cabrón Y se inventaron ese pinche programa, ese pinche personaje de la Peggy La Pájara la visión, así Para que saliera ¡Ay, dale, bobito! ¡De la vida y del amor! ¡Sí, que sí! ¡Pinta madre! Un día se enteró el señor Azcárraga, cabrón ¡Ah, lo hacía! ¡Lo hacía escondidas! ¡Lo hacía escondidas a huevo! ¡Por eso se ponía todo el pedo! ¡Ajá! Y un día, alguna mano amiga fue de chismoso con el señor Azcárraga con Don Emilio Y le dijeron que era Navarro y puta, lo manda a llamar, cabrón Y llega Navarrito, hola, hola señor Azcárraga, dígame que le puedo servir A mí en nada, viejito, ya me enteré ¿Qué andas haciendo de pájaro, puto? Puta, se le fueron las nalgas al suelo, Navarro se quedó helado ¡No mames, Navarrito! ¿Cómo un vicepresidente de Teneriza sale a ser de pájaro, puto? ¡No mames, pájaro! Acabas con ese pinche pedo ahorita mismo y la chingada y el Navarrito ¡Sí, señor! Nomás se me echase, no te doy, echase una chingada Sales de ese pinche traje y no vuelves a ser una mamada de esas Porque al rato me van a salir todos los demás vicepresidentes que quieren andar de pájaros putos ¡No, señor! Entonces a buscar otro cabrón que hiciera la pájara Y entre todos los que audicionaron para ser el personaje Moisés Suárez Moisés es el que hacía de pareja de Macaria en Los Vecinos Ajá, sí, sí, sí ¿Te acuerdas un cabrón? Sí, el que era como esposo, esposo mandilón, sapeado Y chingón, ¿eh? Porque ese cabrón es actor, actor chingón Este, trabajó en Nueva York, además Billy, habla inglés perfectamente bien Trabajó en comedias de teatro en Nueva York y la chingada Y ese fue el que, ay, dale momento, le atinó a toda madre Yo me llamo Arturo, no me llamo Benito Ah, Benito es tu nombre artístico Es mi nombre artístico porque ya había un chingo de Arturos Castro En la familia era como decir, solo vino en una vecindad y salían un chingo de perros Así aquí en esta familia, Arturo Castro ¿Y por qué escogiste Benito, güey? Porque no lo escogí, no lo escogí, me lo sugirió mi padre en paz descanse Mi papá nació el 21 de marzo y por eso les decían el Beno de chiquito Porque es el día de Benito Juárez, le decían el Beno Y entonces me dijo un día, tienes que buscarte un nombre artístico No puedes seguir siendo Arturito Castro Porque nunca vas a dejar de ser Arturito, el hijo del bigotón Arturito, el primo de Arturo Castro, el compositor Una personalidad sola, ¿por qué no te pones Benito? Me dije, yo le arrugué la nariz y dije, pinche nombre de naco Me dijo, naco, estás pero bien pendejo Y me dijo, blablabla Y me dijo, además, quiere decir bendito de Dios, cabrón Eso quiere decir bendito A ti yo pendejo Oye, pero también le metiste otras cosas a otros desnudo También, a huevo, yo no me privé de nada en mi vida, yo no me privé de nada Pero tengo entendido que ya lo dejaste y que el pasado mañana cumples dos días sin ya nada 48 horas 48 horas 48 horas sin meterme nada No, yo sí dejé todo y de huevos, que eso es lo más chingón, escorpión ¿Por qué? Porque no requerí ni de ir a tratamientos, ni a dobles A's, ni una chingada Mira, con mi brother Paco Stanley al cual cumplió años de muerto Creo que el día 17 de junio Cumplió, no sé ya cuantos pichos años de ese dramático suceso Con Paco Stanley se tragaba alcohol en serio Paco Stanley venía de las dos razas más pedas que hay sobre la faz de la tierra ¿Cuál es? Francisco Stanley y Albaitero Gallego, por parte de mi mamá, que chupan vino desde chiquitos Comen con vino los gallegos Y Stanley, por parte de su papá Que son pedotes, es el país que más bares hay En cada cuadra hay cinco pubs ¿No? Los ingleses están cabrones chupados Entonces tenía buena garganta Tenían garganta aventurera, cabrosísima y además era generoso Entonces desde que yo trabajé cinco o seis años con Paco Stanley Era su segundo de a bordo Todos los temas musicales que se hicieron durante la época de Paco Stanley Todos eran míos ¿Como cuál? Llévatelo, llévatelo con suerte Varios, hacía un chingo Entonces, este, y todos los temas incidentales en medio de, durante los concursos Y todo lo hacía yo Te digo, tengo 120 temas registrados en la Sociedad de Compositores A la cual pertenezco hace más de 30 años Entonces, con Paco se tragaba alcohol desde que llegábamos a la oficina a las 11 de la mañana Ya mandábamos traer los bulls de un bar en la esquina y empezábamos a echar bulls Y ahí nos íbamos al programa de radio, este, y íbamos a echarnos unos taquitos y de ahí echábamos cerveza Salíamos a comer tequila, comíamos comida y luego el aperitivo, el gran manier Un carajito Un carajo, exactamente, una misla chingada Luego a la oficina y ahí a puro pinche coñaco, whisky Ajá Pero, así hasta... ¿Cómo no se jeteaban como a las 3 de la tarde? No, cabrón, ¿quién sabe por qué? No, hombre, cabrón, a mí cuando lo mataron me fui a declarar a la procuraduría Y me dijeron, ¿a usted le daba cocaína a Paco Stanley? Le dije, no, yo le daba a él A huevo Pero, a ver, hay que poner en contexto esto O sea, tú trabajabas con Paco Stanley Sí En esa época Sí Y de repente mataron a Paco Stanley Paco Stanley, para quien no sepa que sea pendejo Era el conductor número uno de la televisión mexicana El más cabrón, el más grueso Y unos culeros, wey, les dieron unos pinches balazos Así es Y entonces, obviamente, todos los que trabajaban alrededor de Paco Stanley Sí Eran sospechosos de haber planeado ese pedo Ajá Entre ellos, Benito Castro Ese se salvó Y te voy a decir por qué se salvó ese cabrón ¿Cuál, el Benito? El Benito ¿Por qué? ¿No fuiste a comer ese día con ellos? No, no, ya no iba Fue de una taquería en el cuerpo de las ramas Ya tenía yo año y medio de no estar en el equipo de Paco Yo ya estaba haciendo la huereja y algo más Ajá Ya tenía año y medio haciendo la huereja y algo más con un chingo de éxito No, no, ya no veía yo a mi amigo Lo había visto un par de semanas antes Fui a cotorrear con él un ratito Me tomé unas copas de vino tinto Porque ya no podía yo tomar más A mí me creció con Paco El hígado dos puntos Y estuve a punto de que me diera cirrosis ¡No mames! Ándale para que sepan que Así es No es tan divertido pendejos ¿no? Casi me da cirrosis y entonces yo ya no me podía poner ni siquiera loción después de afeitarme ¡No mames! Así de grueso Y después de afeitarme te pones crema cabrón Y la loción se la pones a tu ropa, no te pongas tu loción, la piel absorbe todo y estás en serio peligro Porque esta madre nada más con un trasplante la libras y no tienes dinero, no te alcanza el puto dinero que tengas para lo que cuesta un trasplante en la actualidad Estoy hablando de hace 20 años Y por eso ya no trabajabas con él Dejé el alcohol No, 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 no fue por eso Fue porque me hablaron para hacer la huereja Y a mí ese pinche, ese programa me cautivó Pero no te me desvías, ese también está chingón Pero el punto es que dejaste de trabajar con Paco Y por eso no fuiste a comer con ellos Ya no, ya no, ya no Estaban como muéganos todo el día Ajá, ya no, ya no Y de repente pues se lo echan cabrón Y entonces a todos nos mandaron a declarar O pues muchas veces fueron sospechosos Pues yo sé que tú dijiste antes de que me busquen la chingada Yo voy a declarar A mí nadie me... A mí nadie me... A mí nadie me habla, nadie me lleva Fíjate que te voy a platicar cómo estuvo el pedo Me llegó un citatorio de la Procuraduría Y le hablé a un amigo en común de Paco y mío Que es un licenciado que había sido Ministerio Público Federal Y un hombre muy preparado Por eso era apoderado legal de Paco Estable Entonces le dije me llegó un citatorio Me pueden hacer ir a huevo Me dijo ahorita no Todavía te puede llegar otro citatorio Y este... Y también te puedes hacer pendejo Al tercero ya no Porque entonces ya te van a hacer una orden de presentación Y ya va a ser más, más feo Le digo pero es que tengo la pinche patrulla parada Aquí enfrente de la casa las 24 horas cabrón Me dijo pues ve, no tienes nada que ocultar No tienes por qué no ir Le dije pero que declaro Me dijo declara todo lo que te conste Sobre todo lo que te conste Me hizo hincapié en ese pedo Sabíamos que nos estaban oyendo por teléfono Ajá Que estaban colgados de mi línea Sí Me dijo todo lo que te conste No hables de supuestos Ajá No supongas una chingada Lo que te conste Lo que viste y lo que viviste De eso habla Digo entre eso vas tú cabrón A huevo Me dijo declaralo Porque en su momento me llamarán a declarar Y tú y yo vamos a coincidir en las declaraciones Y no vamos a tener ningún problema El pedo está donde te caigan en la primera pinche mentira Ahí es donde hay pedo Porque declarar en falso Frente a una autoridad ministerial Son Es una media de cuatro No sé cuántos años Entonces rebásala no sé qué Y te vas para adentro cabrón Pues sí Ahí si no hay para donde hacerse ¿Y entonces qué tal estuvo el interrogatorio? De entrada una bola de mamadas Que me encabroné Y le dije ¿Sabe qué? Yo me puedo acoger ¡Ay! No Yo solo no Solo No, yo solo no Puedo, puedo este Pedir La presencia de mi abogado Para declarar O en su defecto Declarar por escrito Porque yo no estoy aquí como iniciado Estoy como testigo O sea A interrogar culero Ah, culero Culero Y no voy a decir de qué Porque implica mi amigo Y no voy a hablar de un muerto Pero estabas diciendo cosas culeras Muy culeras Con muchos supuestos Ajá Muchos supuestos Porque le dije ¿De dónde me veo ser que yo sea puto cabrón? Y con esta pinche cara menos Se puede hacer todo en la vida Menos puto con esta cara cabrón No mames Y entonces Le dije ¿Sabe qué? Voy a solicitar Declarar con mi abogado O en su defecto hacerlo por escrito Porque tengo derecho a ello Y me levanté Y lo mandé a la chingada su madre Al pinche Ministerio Público ese Que me estaba interrogando Y en las escaleras me alcanzó El subprocurador Ajá La mera riata después del procurador Que era Bernardo Díaz O no sé cómo se llamaba Señor que se trataba de mis copas Este Me alcanzó y me dijo Señor Castro No se enoje usted Mire Le obligan Le dije No le voy a preguntar sobre este pedo Y me está preguntando Puras mamadas Ajá Le dije no Y no le voy a aguantar yo Majaderías insultos a nadie Porque insisto Vengo como testigo de buena voluntad No soy indiciado ni sospechoso Así es que A la goma No micro Pero la verdad de las cosas lo voy a decir Le dijo Que estoy yendo en la oficina por el circuito cerrado Toda su declaración Y a ustedes Si hay un único Si se apellidaba Castro El señor este le dice Ah pues nepotismo Me dijo a ustedes Al único que le creo Lo que está diciendo Porque toda esta bola de cabrones Y ahí estaban varios incluidos de otra oficina, dijo toda esta bola de cabrón le están diciendo puras pinches mentiras a usted le reconozco sus juegos porque yo le dije no, 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 a mí no me daba coca yo traía lo mío y el perico es para compartirse entonces de repente íbamos al baño él me daba o yo sacaba y yo le daba pero yo, pero él a mí no me daba además eso de que dicen que vendía están pero bien pendejos no tenía necesidad de vender coca porque ganaba una chinga madral de dinero no sabes lo que ganaba es Julio se ganaba sobre 300, 350 mil pesos diarios en menciones de comerciales en televisión y por eso era dadivoso era generoso pero en grado y le partía todo mundo pero no lo más perico dinero si necesitabas si traías un... habla de lo que decías de ese rato de que era muy anfitrión cabrón era un género... nos invitaba a comer eso sí y que vengase a tomar una copa no ahí es su cuarto ahí es su oficina él se pedaba y ya salía a este culo y se iba a su casa y hace rato coincide también tú dime si yo estoy combinando fechas pero coincide eso que estás diciendo que dejaste todo ese pedo con que revientas tú como nunca había pasado con la huereja y algo más y todo ese pedo donde eras el famoso papiringo huereja rompiste tres vasos no 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 lo rompí yo por piedad te lo suplico no lo balcones porque el papiringo el papiringo tiene otra imagen el papiringo tiene imagen de papá bueno era papá bueno pero coincide no que dejaste ese pedo sí y te empezó el chingón cabrón exactamente ajenjo fue el bueno ya desde antes hacíamos los tenorios y marilena ya se ha la mojita peda ajá doña brígida sí y entonces Paco Stanley le pidió a ajenjo que con los cómicos que estuvieran en el tenorio ya venía la época del tenorio eso por ahí de septiembre ya venía el tenorio en noviembre le dijo inventes unos sketches para que vayan participando todos los que están en el tenorio y poder hablar del tenorio guilladamente sin que el señor Azcárraga me la vaya a hacer de pedo por estar haciendo comerciales que al final de cuentas obviamente el señor Azcárraga se daba cuenta pero le valía madres porque quería un chingo a Paco el rating número uno de Paco Stanley en Televisa era el señor Azcárraga mismo el tigre y hay que decirlo antes el tenorio cómico el chingón era Paco Stanley era el que organizaba todo el pedo antes que él todavía Humberto Navarro con el loco Valdés fueron los que iniciaron ese pinche pedo y antes que ellos un locutor muy famoso un comentarista un animador de televisión maravilloso que se llamó en vida Paco Malgesto ese señor ese señor estaba cabrón era cronista taurino era cronista de Vox este hablaba de las cámaras maravilloso tenía una pinche cultura así extraordinaria sensacional del tema que le hablaras te lo desbordaba el cabrón era muy chingoso Paco Malgesto y él se hacía el tenorio mitad y mitad al único que le permitía que cotorreara era loco pero los tiempos del tenorio cómico de don Paco Malgesto se tenía que respetar el texto original no las mamadas que hacemos ahora exactamente cabrón cuando empieza el tenorio entonces ya le escribe a Genjo al Tata a Flaco Ibañez y entonces cada uno iba un día de la semana y así también María Elena ajá entonces llegó María Elena la huereja la huereja y no podía hacer la moquita porque era peda y no se podía hablar nada de ese pedo en televisión ajá en la televisión señor Azcárraga entonces ¿qué otro personaje puede hacer? entonces pues tengo la niña que se llamaba Mariquita no sé qué que era la huereja ajá Mariquita la chingada pues le puedo hacer unas que tres cosas pero necesito un patiño y entonces volteó a Genjo y me vio y me dijo pues usted partner usted es el huevo ahí órale yo lo hago y qué voy a hacer pues mi papiringo pues mi papiringo y mocos pinche super putazo cabrón fíjate que tuvo tanto éxito ahí en esos programas que hicimos de Paco Stanley que el señor Ciurana que trabaja ahora en TV Azteca que antes era de Televisa que era la mano derecha del señor Azcárraga en Televisa el hombre más cercano a Azcárraga en Televisa era Alberto Ciurana y un día le comenta Ciurana a Paco oye deberías de poner dos veces a la semana a la huereja ajá sube el rating cuando sale ella puta madre y se ardió Paco ardió cabrón para lo vanidoso que era el cabrón ardió gacho que le estaba robando el cuadro a mí nadie me levanta el rating menos un pendejo como Benito Caso que iba a ir a correr con el pinche escorpión a levantarle el rating ¿no? y la sacó el cabrón con un par de huevos va y le dijo adiós en ese momento esa enemistad surgió o derivó no, no, no no se enemistó nada más discretamente se acaba este pedo de los cómicos y junto con María Elena pues se fueron a la verga todos pero bueno ya iba a empezar el tenorio y ya el objetivo se había logrado que era promocionar y los llenos con el tenorio de Paco Stanley y eran dos llenos diarios del ferrocarrilero que eran mil setecientas butacas dos veces lo llenaba diario fíjate un día estaba yo trabajando con los hermanos Caso en el Fiesta Palace en el lugar de hasta arriba que era el Estelar el Estelaris precisamente y Arturo presentó a todas las celebridades que nos visitaban esa noche para que te digo yo la fila porque los Caso tenían un pinche arrastre eran elitistas llevaban gente de mucho dinero ahí ese pedo y entonces eso me lo platicó Paco llegó Paco con su esposa con Patricia y ahí estaba y fulano y aplauso y fulano y aplauso y fulano y aplauso y dice Paco que cada que decían a uno y no lo mencionaban a él se revolvía el cabrón en el asiento así como sintiéndose de la chingada y la señora también como decían no te mencionan ni la chingada bueno el caso es que no lo presenta Arturo no era todavía conocido yo sabía de él porque como yo andaba de Chile de todos los moles en Televisa con Navarro yo lo veía llegar a la carabina de Ambrosio a presentar Mercado de Lágrimas la telenovela Mercado de Lágrimas presenta ese era Paco Están Mercado de Lágrimas presenta un capítulo más de Suerte Pobre Rico era la voz de Paco Están y de ahí lo conocí no saludábamos y ya de ahí no pasó el pedo pero entonces ese día termina Arturo de presentar y yo volteo a Paco y le veo su cara de desencanto y en el momento que Arturo está marcando ya la introducción de la canción justo que te canté hace un ratito de los cantos yo sin ti le está marcando a la orquesta le llamo orquestota le hago así y se cabrón a Arturo tú estabas en el escenario yo sabía era de los hermanos Castro y le hago hey hey me hace Arturo que ego que huevos de interrumpir no así porque era no más hizo en la mirada de no pinches mames porque me interrumpe ya empecé ya estoy arrancando la orquesta ¿qué? es que omitió usted la presentación de alguien muy importante ¿quién? el señor Paco Stanley que está aquí acompañado ah mucho gusto gracias Paquito ni sabía Arturo pero como le dije ya no tuvo para donde hacerse gracias Paco un aplauso para el señor Paco Stanley lo estaba peluceando en realidad lo estaba peluceando así como sí pero le pidió aplauso igual que al sirve a Pilar igual que a todos pero ¿por qué tú le dijiste? a huevo y Paco se dio color de ese pedo y me dijo en ese momento cabrón eso ya me lo dijo pedo un día en la oficina en ese momento pasaste a ser mi ídolo mi amante mi cópice y todo cabrón pues listo muchachos ahí tienen una pinche enciclopedia viviente cabrón una saga de anecdotarios podría sacar mi pinche compadre el bendito Castro y me cae a toda madre porque es poca madre porque si yo no lo conocía en la época donde era mamosa me hubiera partido su madre pero la conocía en la época donde es de poca madre gracias cabrón y paso con no importa si tienes 20 años de carrera 50, 100 o un día te trata de huevo siempre gracias cabrón no gracias a ti cabrón fue un placer trabajar contigo sé y he sido testigo del éxito que tienes y te lo mereces cabrón porque el talento el talento no lo compras en ninguna pinche esquina ni lo aprendes en ninguna puta escuela el talento te lo da Dios y viene de ahí arriba estás tocado por la mano de Dios yo con que me toques tú ya no hay pedo préstame tú préstame tu mano güey ya eres de Televisa no de joven es ingetud ya de viejo es cochinada con eso nos despedimos con el hito de guerra peluche del estuche sí que sí bovito no 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 ¡Gracias!